Pero todo esto yo lo quiero escuchar a los que saben, a los que están en los barrios, a los que militan, a los que dejan el alma, y yo lo conozco a Pablo Ayala. Es un hombre muy respetado por otras corrientes políticas, porque de los que están ahí no habla con la guitarra, habla con los pibes de los barrios y busca las soluciones. Pablo, querido Pablo Ayala, hombre militante del peronismo en La Matanza, ¿cómo andás? Jorge Chamorro te habla. Jorge, ¿cómo estás? Bien, acá andamos. Bueno, quiero escucharte a vos, ¿qué están pensando? Vos me lo dijiste hace 3, 4 meses, yo lo conté en Radio 10, en la radio de la Universidad La Matanza, acá en la AM1220 Comedios, en toda la radio que me llamaron. Dije, ojo que yo hablé con alguien que sabe, y me decía, guarda con los pibes que son de clase media-baja, que tienen los informales, los que ven al viejo que se rompe el lomo, esos pibes están yendo mucho a mi ley, ¿vos lo viste eso? Lo hablamos una vez en el comedor de la universidad, ¿te acordás que te dije? Sí, claro. Si hiciéramos una encuesta acá, gana mi ley. Tal cual, así me dijiste. Me dejaste pasmado, te aclaro, yo no lo podía creer. Bueno, yo creo que también venimos hablando mucho tiempo, desde que comenzamos a charlar por la radio, de lo que generamos nosotros del peronismo, digamos, creo que la tradición de Alberto Fernández nos trajo hasta acá, porque también es cierto que le quitamos toda la ética, con qué ética le hablábamos a los trabajadores y a los jóvenes, de cómo les contamos que el peronismo ha sido siempre la trinchera de los sueños y la trinchera de la defensa, cuando teníamos a Alberto Fernández, lo tenemos ahí, pintaba el óleo, mientras nos pasan un montón de cosas. Yo creo que ahora tenemos que mirar para adelante, creo que está el gran peligro del fascismo a la vuelta de la esquina y de que el país explote por los aires. Yo creo que hoy tendríamos que sentarnos a hablar desde el peronismo, primero convocar a los que no votaron, después tratar de hablar con las buenas personas, porque también yo conozco muchos... Mi ley ha sido el canal para que el perverso se exprese, digamos, ¿no? Conozco muchas más las personas que han votado a mi ley, y que vos les podés decir que un montón de gente se va a quedar... Ayer lo vi en TN diciendo que van a vender los fondos de la deuda pública, que incluiría privatizar el ANSES y el regreso a la FJP. Con lo cual, si la FJP es un negocio, la asignación por hijo dejaría de existir. Y si vos le explicás esto a una persona perversa, te va a decir que está bien que dejaría existir la UAH. Entonces, tenemos que convencer a algún tipo, al tipo que está enojado con la política tenuinamente, de que se equivocó, de que dé vuelta el voto. Hay que ir a buscar a los que no votaron y sentarnos en una mesa con aquellas expresiones con las que no coincidimos, pero que entendemos que de última se manejan en el marco de la democracia. A mí lo que te voy a decir, la coalición cívica, los radicales, algún sector de los que sigue a la reta, la gente de Schiaret, que, bueno, con toda esa gente, decirle, si nosotros caemos las garras del fascismo, se acabó la Argentina democrática para todos. Y si alguien piensa en la alternancia, se acabó esto. Porque aparte va a quedar un país devastado, ¿no? Muy parecido a Ecuador, como está hoy. Y además, un país sin escuelas y con una escuela privatizada, ¿y de qué va a vivir un pibe, digamos? ¿O qué va a ser un pibe sin futuro, sin trabajo, porque se va a acabar el trabajo? Bueno, el narcotráfico va a crecer, los pibes los barrios se van a transformar en soldadistas los nazos, y de ahí a ser el salvador y sus maras, hay un paso, ¿no? Entonces, si no generamos un acuerdo democrático, un frente antifascista, que frene al fascismo que está acá nomás, estamos perdidos, ¿no? Coincidís con esas evaluaciones que ha hecho el muy inteligente, siempre Serrano Mancilla, hicieron un trabajo donde dicen prácticamente hay que buscar unos 6 millones de votos que no fueron a votar, no se fueron ni con Milen, ni con Junto por el Cambio, gente que, como vos decís, está enojada con la política, y o no fueron a votar, o votaron en blanco, o directamente se quedaron en la casa, o sea, ¿cómo ves eso y cómo lo ves en los barrios? Yo creo que hay muchos que están reflexionando, creo que estamos quizá en un sector de la militancia incurriendo en el error de insultar al votante de ese, ¿no? A veces hay que bajar la soberbia de la militancia, y hay que ponernos en modo ciudadano y explicarle lo que nos espera. O sea, en Francia pasó, ¿no? Finalmente se llamó una gran coalición democrática para votar a Girard en su momento contra Le Pen, o mismo ahora, al que tienen ahora de presidente contra Le Pen. O sea que el fascismo es la última barrera que tenemos que dejar que caiga, ¿no? No sé, nosotros estamos, armamos algunos flyers sin firma política para que no crean que... para no caer en esta cosa de que creer que la gente crea que el sistema político o los políticos se quieren autopreservar. También hay que desarmar esta idea de que mi ley y los suyos no son políticos, ¿no? Por el otro lado también, en aquellos lugares donde hubo mucho corte de boleta para nuestro candidato a presidente, que no nos gustó, no es el candidato que hubiéramos querido, yo voté a Grabois en Aspaso, yo hubiera querido que fuera Cristina, bueno, todo eso no pasó y hoy tenemos que salir a militar a masa. Nos guste más o nos guste menos. En todo caso, después resolveremos la interna de peronismo cuando gobierne, haciendo lo que no hicimos con Alberto Fernández, que es quejándonos cada vez que nos traicionaba o cada vez que incumplía el contrato electoral. Pero digo, hoy tenemos que salir a militar a masa. En esos distritos donde hubo corte de boleta, bueno, hay que hacer que el que votó al intendente también voté la boleta completa. Y en algunos lugares donde algunos creyeron que apoyaban a mi ley o fiscalizaban para mi ley, o que esto lo leí en la política online, que algunos creían que bancar un poco a mi ley era robarle votos junto por el cambio, al final el chiste salió mal porque nos terminó hundiendo a nosotros también en el tercer lugar. Así que yo creo que hay que rever la estrategia, hay que salir a militar sin soberbia. También entiendo que la interna acá, por ejemplo, en Matanza complicó todo. Estuvimos demasiado consumidos en la interna entre Fernando Espinosa y Patricia Cubrías. Entonces no nos dejaba margen para hablar de lo nacional. Entonces yo creo que ahora de cara a octubre se dejó un poco mal camino. Si uno entraba, por ejemplo, a los salones, entre internas de partidos y entre candidatos que iban solo a diputados, porque el negocio este de las boletas, digamos, de los que se presentan y sacan cero coma para llevarse la plata a la imprenta de las boletas también. Complicó mucho porque vos entrabas a un salón y tenías 60 boletas. Ahora van a entrar en octubre y hay 5. Entonces está todo más despejado. En la Argentina no hay 60 expresiones ideológicas. Yo creo que como mucho puede haber 10 expresiones distintas ideológicas, pero 60, yo creo que eso también tenemos que hablarlo para el futuro, hablar de si sirve o no las paso, porque finalmente terminan condicionando al votante, uniéndolo en un voto anti en vez de un voto propositivo. Y después por el lado del peronismo necesitamos salir a defender un modelo, pero un modelo que ya mismo, ahora, detenga la escalada de precios, le ponga plata en la bolsilla al aburante, al jubilado. ¿Qué opinas de lo que anunció las medidas? Yo, este, vos sos un estudioso de muchos temas económicos, sociológicos. Yo me estoy aventurando algo, Pablo, lo tiro a ver qué me decís vos, porque yo acabo de hacer una configuración, incluso hablando en otros medios, ayer en la... Hay 6 millones y medio de trabajadores formales. Hay otro tanto que viven del cheque del Estado, que son los que están más bajos en la línea social, que tienen distintos planes sociales. Y hay 6 millones y medio de trabajadores informales. Que a esos no le podés hablar de que va a perder la indemnización, de los convenios colectivos, de las vacaciones. Ese vive qué, no le importa, no sabe de qué le estás hablando, incluso al pibe Rappi. Ahora, yo te planteo algo. A ese pibe, a ese trabajador, a ese laburante, que son mayormente, fueron los votos de mi ley por ahí, vos lo podés... Si no reflotás un IFE, algo para sostenerlo, ¿Qué le va a importar la suma fija que arreglen del PYME para arriba o el bono al jubilado? A ese, ¿cómo lo atendés? Que es el voto que está más enojado. ¿Me entendés? ¿Estoy en lo correcto? ¿Cómo lo ves? No, sí. Igualmente, entendamos que ese trabajador informal depende de la economía formal. Digo, un tipo que hoy es plomero. Salgamos del cofe de Rappi, porque si no siempre se nos representa un pibe joven. Pero también es cierto, el pibe de Rappi, si alguien no compra pisa, porque ya no tiene un resto para darse un gusto, ese pibe no tiene trabajo, un tipo que es plomero, y la persona va a dejar que la canilla le chorree, porque no tiene cómo pagar ese arreglo. Entonces, el trabajador informal a la larga también le llega esto. Yo veo, digamos, muchos comerciantes que son antiplanes, pero que si no existiera la UACHE y los planes sociales, los centros comerciales, sobre todo en algunos barrios, se varían porque se alimentan de eso, de la tarjeta alimentada. Entonces, si no entendemos que pegarse un tiro en el pie es perjudicial para todos. Nos va a llevar puesto a todo el huracán cuando venga. Excelente. Escuchame, Pablo. Y después hay que sacar esta idea de que toda la juventud vota milagre. Un sector de la juventud, ni siquiera de mayoritario, se ha expresado a través de ese voto. Pero no creo que sean todos los pibes, no creo que todos los pibes caigan en el rifar su futuro y en el no tener amor a la patria o amor hacia el otro. Yo creo que la mayoría de los pibes han votado otras opciones, convencidos, y el que no estaba convencido pensó que castigaba a la política con esto. Bien. Pablo, te invito a otro militante como vos, hombre de las bases, también que trabaja en los colegios, en las bibliotecas populares. Oscar Rodríguez, militante de Socialismo para la Victoria, de Jorge Rivas. Lo quiero saludar. Oscar, Jorge Chamorro, te saluda. Te escucha Pablo Ayala, militante del peronismo en La Matanza. ¿Qué tal? Buenos días, Saran. ¿Cómo estás? Buenos días, Saran. ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. A ver, ¿se escucha? ¿Me escuchás bien, Oscar, vos? ¿Se escucha, Pablo? Sí, yo lo escucho, lo escucho. Bueno, Oscar, contanos a Pablo, a mí, a toda la audiencia, cuál es tu postura. Pablo, que votó a Gagasóis, militó, me lo había adelantado, dice, hoy hay que salir a invitar a Maza y explicarle a la buena gente lo que es el fascismo, lo que puede pasar si llegan estos candidatos. ¿Vos qué pensás, Oscar? Mirá, Jorge y Pablo, yo creo que lo que habría que hacer acá para poder entender dónde estamos parados es hacer un análisis histórico, ¿no? De cómo llegamos a estos momentos. Muchos, hoy por hoy, hablan de la de la tan mentada grieta. Esa tan mentada grieta no es de ahora ni surge con el kirchnerismo, sino que empieza a aparecer en los albores de la formación de la patria. Ahí tenemos también lo que fue la gran mentira de ese modelo agroexportador que nos hicieron hacer creer que era una panacea cuando lo que sucedió ahí fue generar una elite agroexportadora que se beneficiaba de la exportación de productos primarios y llevaba condiciones de vida paupérrimas a las clases de ellas bajas. Hola, ¿me escuchás? Sí, sí, te escuchamos. Yo creo que a partir de poder comprender esa disputa de dos modelos que tiene la República Argentina que son la concentración de la riqueza y la distribución equitativa, a partir de ahí podemos llegar a comprender cómo se van moviendo los distintos actores políticos que están en juego desde que comenzó digamos este juego democrático. Ahí tenemos más o menos en los años 40 la emergencia del peronismo cuando ese espacio político fue el que dio respuesta a las desigualdades profundas bajo una bandera de justicia social donde cuando Domingo Perón implementó políticas de bienestar y derechos laborales que contribuyeron a una mayor distribución de la riqueza. Después la Argentina ya sabemos lo que pasó en el 55 con las bombas que tiraron en la Plaza de Mayo y eso hizo acrecentar esa grieta entre los dos modelos de país que siempre estuvieron en disputa y fuimos alternando entre aquellos gobiernos que apuntaban a una distribución equitativa de la riqueza y aquellos que querían seguir perpetuándonos como colonia y manejar la concentración de la riqueza y llegamos a este neoliberalismo al menemismo a finales del siglo XX donde vimos a una Argentina atrapada en las políticas neoliberales en busca de la apertura económica la reducción del Estado son medidas que son propuestas ahora por parte de los candidatos de la derecha no solamente de Milet sino también de Patricia Bullrich por suerte tuvimos la llegada de Néstor y Cristina que apuntaron a una redistribución nuevamente de la riqueza con políticas que llevaron a la protección de derechos laborales ahora esta pelea hacia la concentración de la riqueza lo que derivó es en que nuestra candidata natural que es Cristina Fernández de Kirchner sufriera los embates de ese poder real cosa que nos llevó a cometer varios errores dentro del espacio político donde nosotros pensábamos que podíamos tener políticas redistributivas uno de esos errores lamentablemente fue Alberto Fernández que llevó adelante una política tibia y recostado sobre el poder empresarial sin dar ni una sola respuesta concreta a los problemas reales que le presentó la población ante esto derivó en una proscripción de Cristina Fernández cosa que no nos quedó más remedio que salir a inventar un nuevo candidato y este fue Sergio Tomás Maza donde yo considero que fue otro error estratégico se lo mire por donde se lo mire y de hecho es una de las pruebas de que aún que un resultado adverso como yo no la paso donde logramos un tercer puesto una de las primeras medidas que tomó fue aumentar las tasas de interés y de evaluar de todas maneras yo creo que tenemos que salir de esas políticas vertuosas impuestas por el Fondo Monetario Internacional a hacer de tripas corazón ahora ya apuntalar una recomposición salarial un férreo control de precios y lamentablemente para el espacio que yo me siento representado tenemos que apoyar a este candidato ayudarlo a que llegue a un balotaje y a partir de ahí bueno cuando si Dios quiere podemos hacer que llegue al gobierno bueno hay los espacios que nos consideramos de izquierda tendremos que abroquelarnos y empezar a pensar realmente un espacio que nos pueda representar en algunas cuestiones de fondo que habría que hacer como una reforma financiera una reforma financiera sin concesión que realmente haga temblar el cimiento del poder económico concentrado tendríamos que pensar en una nacionalización de empresas que fueron privatizadas y sobre todo en sectores críticos como la energía la minería y los servicios públicos entonces a partir de una discusión que nos tenemos que dar en los espacios que nos consideramos progresistas empezar a reagruparnos y a apuntalar aquel o aquel pensamiento que nos llevó a conformar parte del frente de todos que fue la ciudad que tenía el cisterismo en ese momento Pablo ¿qué pensás de todo lo que dijo? No, sí estoy bastante estoy de acuerdo digamos tendríamos que empezar a dejar de decir quizá el candidato y empezar a nombrarlo porque si salimos a militarlo con vergüenza estamos perdidos hay que votar a Sergio Massa y tratar de que gane Sergio Massa y si no nos gusta después lo que hace salir a combatirlo y no hacer como con Alberto que lo dejamos pasar cuatro años en silencio Sí, la grieta existe esa comprensión que el compañero dio del proceso histórico argentino lo comprendí de muy pibes por eso me hice peronista y además la grieta con los liberales existió hoy que recordamos el paso de la inmortalidad del General San Martín recordemos que Rivadavia uno de los primeros liberales quería que San Martín desista del paso de los Andes para venir a reprimir a los caudillos y San Martín no le hizo caso cruzó la cordillera y liberó a Chile y a Perú entonces la grieta ha estado metido siempre después Mitre reescribe la historia después San Martín no lo dejan volver Mitre reescribe la historia a su antojo y le niega a San Martín sus posiciones nacionales y populares porque de hecho San Martín de Morir le deja su sable a Juan Manuel de Rosas ahora les hago una pregunta a los dos porque tengo que ir cerrando tanto Pablo Ayala como Oscar Rodríguez si vas con este discurso a los barrios a las clases populares defraudadas desilusionadas enojadas ¿te dan bolilla o tenés que entrar por otro lado? Pablo Sí, yo creo que en realidad ahí se pone en juego lo que cada de cada uno de nosotros ha generado en los espacios de la comunidad ¿no? Fue militado en un montón de barrios de hecho ahora que nos quedan por delante 10 espejos del día del niño porque hemos gestionado juguetes para hacer el día del niño y la verdad que nunca creí que nunca fuimos a hacer un día del niño y donde bajáramos una línea política porque siempre creí que no había que hacer el día del político con el niño pero esta vez va a haber que ir a decirle a todo el mundo que así como ese juguete es un derecho que nosotros gestionamos y peleamos para que cada pibe tenga ese derecho se va a terminar junto con la UAH y un montón de otros derechos como el progresario y un montón de otros derechos conseguidos la subsidio al transporte a la energía a la electricidad y al gas todo eso se va a terminar si cometemos el error de caer en las garras de un tipo que cree que todo eso hay que sacarlo ¿no? entonces me parece que y el garante de lo que uno está diciendo es uno ¿no? el respeto que uno se ha sabido conseguir en su comunidad y en su pueblo en sus distritos me parece que ahora tenemos que salir a poner nosotros la cara y a mí también me pasó que no quería masa pero ahora yo tengo que salir a ser el garante de que masa gane y de que masa asegure esos derechos y el garante tengo que ser yo yo tengo que pedir el voto para mí pero por transición para el espacio que integro ¿no? o el espacio que defiendo Oscar Sí, en eso esto coincido plenamente con Pablo pero nosotros venimos lamentablemente venimos poniendo la cara hace bastante tiempo y digamos las políticas económicas que se han llevado adelante no han satisfecho las necesidades mínimas de la gente a la cual nosotros nos acercamos yo creo que ahí habría que apuntar a una recomposición salarial donde la gente donde el pueblo donde aquellos que le estamos pidiendo su confianza y su voto tengan el pecito para llegar un poquito más y para arrimar un poco más a fin de mes y de ver que hay una voluntad de verdaderamente poner un límite a los grandes monopolios que son los grandes formadores de precios y ahí tener un control en el cual le garantice a las personas que vayan a comprar no se les dispare el precio tan alojadamente como está sucediendo ahora hay que hacer lo que dice Pablo pero también que hay hay que mostrar cierto compromiso en garantizar algunos derechos que realmente últimamente están siendo bastante generados por la población en su conjunto bien para despedirme Pablo por sí o por no crees que se puede revertir y más puede ser en el balotaje ganar la elección yo creo que sí porque confío en en el valor de la militancia peronista que ha sabido siempre poner la cara y ha sabido en la elección anterior llevando a Tolosa Paz que no generaba ningún ninguna gana de militarla ni habíamos perdido por un montón en las PASO y terminamos perdiendo por 0,4 porque la militancia puso todo lo que había que poner ahora ante el peligro de un frente fascista que tenemos de que nos gobierne yo creo que vamos a redoblar los esfuerzos y vamos a salir a buscar el voto después como dice el compañero obviamente que sin apoyo digamos del gobierno nacional que nos dé una bandera para defender ya y estamos perdidos ahora la voluntad inquebrantable de la juventud peronista ya siempre y lo demostramos acá en la matanza que venimos sosteniendo la bandera del peronismo impista desde el inicio de la democracia Pablo querido te mando un abrazo y siempre es un gusto escucharte un abrazo enorme saludos compañeros saludos Pablo Pablo allá la ex militante de la juventud peronista en la matanza tu cierre Oscar por la pregunta que hice bueno yo coincido con el compañero con Pablo yo creo que sí que tenemos posibilidades de revertir la situación porque la militancia va a ser la que va a salir a dar la cara para para lograr que no llegue esta extrema derecha que ya sabemos cuáles van a ser las consecuencias de de arribar a la casa rosada Oscar querido gracias también es un placer leerte como siempre en tus artículos ahí en estaba viendo que te están poniendo mucho tu opinión en el mundo gremial ¿no? así es si hay los compañeros en la mano saliendo a militar a masa y después bueno ponerle los límites que le tengamos que poner cuando fuerza el camino de manera indebida ¿no? excelente Oscar gracias Oscar siempre es un placer por tu amistad y por tu y por tu lucha te mando un abrazo Oscar Rodríguez hombre del socialismo para la victoria de Jorge Rivas militante escuchamos dos militantes de primera dos tipos les digo que valen oro son los que ponen el pecho a todo lo que haya que poner a todo lo que